Es tan linda Que me conquisto desde el primer momento Su belleza es transparente como el viento Pero ella no imagina lo que siento Su belleza yo la puedo comparar Por una estrella nunca antes conocí a alguien Como ella pues tan solo al mirarla Ya me hace sentir que la quiero Mas no puedo encontrar la manera De hacerme su amigo de poderle decir Que pienso en ella el día entero Que si no la veo me siento morir Que la amo desde el primer día Que vi su alegría en aquel jardín Que muero por tenerla entre mis brazos Sentir su perfume muy cerca de mí Más no puedo encontrar la manera De hacerme su amigo de poderle decir Que pienso en ella el día entero Que si no la veo me siento morir Que la amo desde el primer día Que vi su alegría en aquel jardín Que muero por tenerla entre mis brazos Sentir su perfume muy cerca de mí ¡Oh! 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 De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto tu ritmo, en pleno mecenero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuelo que vuela y verás, que no es difícil volar Vuelo que vuela y veré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, no estoy fuera de mí Vuelo que vuela y verás, que no es difícil volar Vuelo que vuela y veré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, no estoy fuera de mí Vuelo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo ¡Sí! ¡Sí! Porque te amo Vuelo, que vuelo y veré Al mundo es lo que ha sido Si canto, canto por ti Por un amor que es simple Que no es simple, será porque te amo ¿Quién me dará los besos que tú me diste, linda chiquilla? ¿Quién me dará pasión como lo tuya que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, linda chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquilla, tu indiferencia, me está matando sin compasión Porque me escuchas como te llora, como te llora mi corazón Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destroza mi corazón ¿Quién me dará conmigo con la dulzura que tú lo hacías? ¿Quién me dará su enojo de vez en cuando, linda chiquilla? ¿Quién me estará esperando en esa casa que está vacía? ¿Quién me dará la llena con tu presencia, linda chiquilla? Linda chiquilla, tu indiferencia, me está matando sin compasión Porque no escuchas como te llora, como te llora mi corazón La chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destroza mi corazón La chiquilla, tu indiferencia, me está matando sin compasión Como un amigo encontré tu vida una vez Con esperanza que algún día te fijaras en mí Si nada cambió mi amistancia sin ser a ti Sin darme cuenta que un día en mi vida pertenecía a ti Y hoy no puedo, mirarte como un amigo Ya no puedo, no Mejor el castigo de perderte Tenerte o no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides Todo o nada, si me dejas o me amas Me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides Todo o nada, si me dejas o me amas Tu vidas o me extrañas Todo o nada CC por Antarctica Films Argentina